Después de haber esperado la larga cantidad de 800 días desde su anuncio, por fin la serie de Knuckles se estrenó. Pero parece que a muchos no les ha gustado, o al menos no encantado. Las expectativas por esta serie eran altísimas, pero el resultado final simplemente no las llenó. Hoy vamos a hablar de cuáles fueron las peores incoherencias que yo encontré cuando vi la serie. Y para hacerlo en orden, vamos a ir de episodio por episodio. Si me salta alguna o si ustedes consideran que hay más, pueden dejarla en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Esto no es una incoherencia como tal, pero en el episodio 1, Knuckles menciona que Ozzy se ofreció para el primer round para enfrentar a su peor enemigo, el cartero. Cosa que me dejó pensando si Knuckles en verdad puede entender a Ozzy, o si lo está inventando todo para tener más luchas en su arena. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que todos pueden entender a los animales? En el episodio 2, algo que me molestó mucho fue que como cartero hizo Wade para no salir herido de la explosión que él mismo causó. Si podemos argumentar que se escondió detrás de algo, por ejemplo detrás de la jaula de Knuckles, pero incluso esta misma explotó. Podemos argumentar que no fue tan grande la explosión, pero literalmente vimos como una luz salió por todo el resort e iluminó los alrededores. O sea, de verdad estoy tratando de justificar esto, pero es que no se puede. ¿Por qué los otros sí se vieron afectados por la explosión y Wade no? ¿Acaso Wade es un superhumano con poderes dormidos que es inmune a las explosiones? Y esto es algo que va a pasar una segunda vez en un siguiente capítulo, y 10 veces más grave. Pasemos al siguiente capítulo. Llegamos a la casa de la madre de Wade. La madre de Wade, Wendy, le explica a Knuckles sobre sus tradiciones y sus costumbres, prendiendo así las velas y dando comienzo a la cena. Pero mientras ella está pronunciando unas palabras, Wanda comienza a molestar a Wade. Ambos comienzan a discutir y a pelear hasta el punto donde Wanda le clava un maldito tenedor en el brazo. Y acá es cuando los poderes del gran Wade se activan nuevamente, porque no solo puede sobrevivir a explosiones, sino que también es inmune a tener daño a los tejidos, nervios o vasos sanguíneos después de que se le clavara un tenedor en el brazo. Entonces tristemente Wade se retira a su cuarto. En el siguiente episodio, comenzamos el día con la casa totalmente destrozada y con Wade tomando un café en la puerta de su casa, cuando de repente una cuerda lo agarra por el pie y lo arrastra por toda la calle. Resulta ser que quien lo atrapó con la cuerda y lo arrastró hasta Dios sabe donde, fue este tipo, Jack Sinclair. Ese señor lo inmoviliza y lo encierra en una de estas jaulas gigantes como de circo. Mientras el señor Jack está dentro de su camioneta haciendo karaoke, Wade recibe una llamada de Knuckles, quien le dice que se tiene que liberar a sí mismo, aprendiendo donde radica la verdadera fuerza de un guerrero. Le dice que viajará hacia las tierras de sus ancestros, el gran campo de batalla en el cielo. Entonces despierta en otro sitio desconocido donde se encuentra con el gran Pachacamac. Mac le dice que no solamente le va a enseñar, sino que lo va a introducir a una ópera de rock de bajo presupuesto. Además le dice que si quiere saber donde radica la verdadera fuerza de Knuckles, deberá verlo a través de sus ojos. Acá de la nada sale un monstruo gigante con aspecto rocoso donde se puede ver que en su interior tiene fuego o lava y comienza a pelear con Wade. Así derrota al monstruo y simplemente salta, se eleva dando giros y logra romper la jaula donde estaba atrapado. ¿Cómo fue posible que Wade ascendiera al campo de batalla del cielo? Entiendo que Knuckles lo haga a través de la meditación, pero él es un equidna, él es un extraterrestre, que tiene conexión con sus ancestros, es su onda, no sé cómo Knuckles lo hará, pero no busco justificación porque es un alien, tiene su cultura y de alguna forma lo logra. ¿Ahora Wade? ¿Un humano? ¿Logró entrar a ese estado? Podríamos decir que a través de la llamada de Knuckles éste le dio permiso para acceder a su mundo, pero de verdad es que no me lo creo y es muy rebuscado. Creo que esto fue tremendo guirazo que no tiene sentido y no me lo explico. Una de las cosas más incoherentes que vi fue la obra, la verdad no sé por dónde empezar. ¿Por qué decidieron hacer eso? Es lo que me sigo preguntando, ¿por qué una obra barata? Aunque haya sido una obra cara, da igual, o sea, ¿pensaron que era gracioso? Si querían mostrar el pasado de Knuckles, ¿por qué no lo hicieron con CGI? ¿Por qué no mostraron literalmente la batalla de Knuckles con ese monstruo volcánico? Que se me hace algo súper interesante de ver. ¿Por qué no dejan que Knuckles nos lo cuente él mismo? ¿Por qué no dejar que Knuckles sea el protagonista? Oh, ya sé por qué. Porque esto se trata de Wade. Wade descaradamente disfrazado de Knuckles es lo que sentí en este episodio, es decir, Wade tomando la piel de Knuckles, siendo el protagonista, sin razón alguna. Todo el musical tiene un nivel de cringe que no les puedo explicar. Pero lo que más me molestó fue, Dios mío, ¿cómo fue posible esto? Que Wade obtuviera superpoderes, de repente salir volando. Escuchen bien, salir volando y atravesar el techo de su propia jaula para después de aterrizar en el piso con una pose de superhéroe. O sea, ¿qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Literalmente no tiene sentido. ¿Acaso Wade es un tipo de extraterrestre o experimento de algún tipo con un poder oculto que no conocemos? ¿Acaso Wade es un prototipo del proyecto Shadow y está apenas despertando sus poderes? Yo sé que tal vez fue para propósitos cómicos, pero literalmente no puedes aplicar la comedia para eso. Se vio horrible la forma en la que resolvieron esto. Si lo ibas a hacer así y si no hallabas forma de hacer que Wade saliera de la jaula, ¿para qué ponerlo ahí en primer lugar? ¿Acaso tiene los mismos poderes que Knuckles ahora? O sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? Fui el único al que se me hizo super extraño esto. Obviamente es una serie ficticia con un equin hablante, ya sabemos, pero siempre hay que mantener la lógica que nos plantea la serie y la lógica acá se fue a la mierda. Esta escena me parece totalmente inverosímil y no me gustó, la odié completamente. Por cierto, la casa de Wade no llegó literalmente a nada. O sea, siento que los escritores se dieron cuenta de que estaban perdiendo un poco el rumbo en un momento y dijeron, oh no, necesitamos un poco de acción, vamos a hacer que haya una búsqueda por Wade y una recompensa por agarrarlo. Literalmente eso no llegó a nada, solo sirvió para que Jack lo agarrara en una jaula y para que despertara sus poderes mágicos. ¿Cómo es posible que después de que esté en una competencia llena de gente, nadie intente agarrarlo? ¿Acaso no se enteraron? Sí podemos decir que Jack ya había presionado el botón de capturado y todos supusieron que ya lo habían agarrado, pero ¿por qué las autoridades no lo siguieron persiguiendo cuando vieron que Jack no llegó a donde se suponía que tenía que ir? No sé si lo hicieron porque necesitaban más acción o porque querían hacer que todo se siguiera tratando sobre Wade. Y para terminar, la incoherencia más grande es lo que le hicieron a Knuckles. La incoherencia más grande para mí de la serie de Knuckles es que no se trata sobre Knuckles, se trata sobre Wade. Wade es el que lleva en sus espaldas toda la trama, es el que tiene el torneo de bolos, es al que llaman perdedor y debe superarse a sí mismo y ser más fuerte, es el que tiene los traumas, es a quien el papa lo abandonó, es el que pelea con su hermana, es el que va a la casa de su madre, es la cabeza de él la que piden las autoridades, es él a quien su padre se debe enfrentar en el último episodio. Literal toda la trama gira y funciona por Wade. De verdad es que no entiendo lo que pasó, ¿por qué una serie de Knuckles se transformó en... vamos a solucionar los traumas de Wade? Literalmente la serie se pudo haber llamado tranquilamente Wade y Knuckles y listo, no habría problema. Pero no se llama Knuckles, no puedes agarrar al personaje principal y relegarlo a ser un personaje secundario en la mayoría de los episodios. En el episodio número 4 Knuckles aparece literalmente un minuto, nada más, y en muchos de los demás episodios aparece poco, y cuando aparece no tiene mucha relevancia, no aparece lo que un protagonista se supone que debe aparecer, literalmente su nombre está en el título de la serie y él no tiene mucha relevancia. Sinceramente siento que Knuckles brilló mucho más en Sonic 2 que en su propia serie, y eso es muy triste de decir. El problema para mí es que no supieron cómo balancear las historias de los humanos con la historia de Knuckles. Esto es algo de lo que vi que muchos ya se habían quejado en Sonic 2 cuando pasó lo de la boda, la hermana de Maddie y todas esas cosas. Muchos decían que estaban de más y que las hubieran sacado. Honestamente en ese momento a mí no me molestó para nada, de hecho recuerdo haberme reído mucho en esas escenas. El problema acá es que no está balanceado, hay muchísimo de Wade y muy poco de Knuckles, cuando tendrá que ser al revés, mucho de Knuckles, de Tails Sonic o de quien sea, de los protagonistas y poco de Wade o del humano que sea. Pero bueno, ya dije mucho, ¿ustedes están de acuerdo? Para mí estas fueron todas las incoherencias que hubo en la serie, muchas de las cuales me molestaron bastante, en especial la última. Espero que les haya gustado, si fue así por favor no olviden dejar su manita arriba y comentar. Nosotros nos estamos viendo en un próximo video, bye bye. Chau!